Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Brightzone 2 Forbidden West Estamos aquí en Arribo del Legado Y estamos ahora mismo haciendo una misión En la que teníamos que buscar un giro con paz Para que esta gente, los Queen, pudiesen volver a su hogar La Monturna no puede entrar aquí Bueno, si la Monturna va a entrar aquí Bueno, la que yo noté un poquito La Monturna me va a recoger del agua, ¿no? A la Sol, recógeme del agua, por favor No puede entrar aquí, vamos a ver No me puede sacar del agua Uy, yo creo que ya he salido lo suficiente Pero bueno, nada, que no he salido lo suficiente Pues nada, pues mira, vamos a hacer una cosa Hago un viajecito rápido y me dejas de tonterías, ¿vale? Crea que venga Vuelve a borrar la próxima Venga Vale Estamos, mira, esta es la zona a la que llegamos, ¿no? Por primera vez en esta isla, creo que sí Tenemos que ir al lugar del antiguo Warcraft unaufragado Bien Lo suyo será la Sol No puede llegar a tu posición actual ¿Aquí sí puede llegar? Vale, venga, sácame, gracias Gracias, te cuesta a veces, ¿eh? Le cuesta a veces, le cuesta a veces Venga Ya salimos de aquí del bosque Venga, atravesando los árboles, claro que sí Pues eso es otra la Sol Bueno, que no venga a atacarme, por favor Ah, pues sí Ya está Se ha ido, se ha ido Vale, hay que buscar barcos naufragados en esta zona A ver Espérate, espérate Frenate Frenate, frenate por aquí Esto es un barco Esto es... Sí, esto es un barco, ¿no? Vale A ver Primero, mira, un fragmento de brillo verde Que esto Me lo quedo yo para mí Y ahora Busca barcos naufragados por la zona Un barco naufragado ¿Qué hay aquí? Ah, hay una espina mortal aquí ¿Me hace falta alguna pieza suya? Oye, ¿cuántas piezas tiene este? No, no No me hace falta ninguna a priori Voy a intentar reventarlo Hola Buenas Hola, buenas Sal, buenas tardes Vamos a meterle Explosivo de los gordos, ¿eh? Aguanta mucho este Que está cargando, tío Está... He tirado eso sin querer Lo que le quería hacer era activar esto Vale Joder, mira La música es súper épica Cuando te enfrentas a una máquina gorda, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el daño de plasma, ¿eh? Cuidado porque Va a explotarme ahora ¡Oh! Ahí me ha explotado el daño de plasma ¡Oh, no! ¡No ha disparado! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí ¡Ay! ¡Tututututututututututututututututututututututu! ¡Que se nos lía, que se nos lía! Vale, 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 vale Esto ha sido sin querer No quería llamar a los salt Vale, parece que el ácido No se ha ido muy bien antes No, no, no No es de vil este al No, no, no No es nada de vil el ácido A ver, esa sí ha sido buena Creo que tenía un depósito de ácido por ahí cerca ¿Me ha explotado? Va, va, va Vamos, golpe crítico ahí Que está derribado Venga, a tu casa He subido hasta de nivel, tío He subido hasta de nivel con este Vale, bueno No era esto parte de la misión ni nada Estaba por aquí en medio Yo creo que iba a molestar Y ahora Si podemos A ver si me a la sola me recoge de vuelta Vale, necesitamos buscar más barcos, tío Aquí hay un barco hundido Estoy ahí al frente Voy mirando a ver si veo alguno más De momento no veo ninguno más Vale, a ver Necesito las baterías La unidad de sensor El barco hundido está El barco hundido está Una mierda Aquí hay algo Ah, vale No hay nada de lo que me necesite Voy a tener que hundirme, ¿no? Espero que la unidad de sensor Siga intacta Voy a tener que hundirme un poco Vamos a ver ¿Esto qué es? Aquí parece que hay algo Caminad No está la unidad de sensor Pero hay un riesgo de grabación Aquí hay el USS Anchorage Llamando a quien haya sobrevivido El Medina, el Omaja y el Nueva Orleans han caído Y el enjambre ha partido el Jardis como si fuera un huevo ¡Ya vienen! ¡Aguantad! El Horus principal sufre daños graves Si concentramos el fuego Tal vez podamos neutralizarlo ¡Tenemos una señal del Hamilton! ¡La perdí! ¡No! ¡No tenemos sensor! ¡Navegamos a ciegas! Aunque se quedaron en el sensor Intentaron contactar con otros barcos Ahora a buscar las baterías Mi foco las localizará Vale, las tengo que buscar ahí Pero aquí no he visto nada Mi foco las tiene que localizar He salido del agua así de esa manera Mientras estaba sonando la grabación Porque venía el vigía por mí De hecho el vigía sigue en el agua Es que yo no puedo atacar en el agua Daré el foco pero yo aquí en este barco no estoy viendo absolutamente nada Puede hundir pero... Sí, dale, dale Dale pulso con el foco si quieres Pero yo no veo nada Hay como cajas ahí delante Un lodo de brillo verde No es eso lo que busco Voy a ir a cogerlo Pero no es lo que busco Debería poder atacar en el agua Aunque fuese con un cuchillo o algo A ver, aquí he pegado un pulso de repente Vale, claro, pero es que está lejos del barco Yo pensaba que van a estar pegadas al barco ¿Qué es eso de ahí? Hay un cofre ahí Hay una batería, ¿no? Oye, qué guapo esto, ¿no? Tío, es la típica taberna del oeste, ¿no? ¿No parece eso? Bueno, tenemos ya todo Pero vale, nuevo banco de veces Vale, hay que irse... Hostias, a mil pasos Sí, mira, la sol Por aquí, crack Madre mía, de repente Es de noche Parece que tormenta Venga Le costaba cogerme Venga, vámonos A mil pasos Vale, hijos, esto, ¿no? Bastante lejos, esto Tampoco tengo ninguno a ver así cercana Así que vámonos Pero a lo mejor va a salir con el alasol desde aquí Mira, hay otro espina mortal Justo donde he matado el de antes Esta vez no me voy a programatarlo Realmente eso ha sido gratuito Si me han puesto a matarlo Pues me ha metido Lo he visto y dicho Vamos a hablarlo Ya me servirán Ya me servirán para algo las piezas de esta máquina ¿Puedes subir, por favor? Gracias No sé que me disparan No paran de dispararme Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No sé cuánta vida le queda a esto, ¿eh? Pero... Un poquito de zigzag Un poquito de zigzag Hay un refugio por aquí Vale Zona descubierta de refugio Vale Sí, sí Me voy a ir descubriendo las zonas Para que así yo pueda hacer viajes rápidos en un futuro Si tuviese que venir de nuevo por esta zona Guardia de bici a rojos Y las coordenadas de la transmisión que están cerquita, ¿eh? Un montón de máquinas por la zona Vale, a 200 Mira, hay este barco aquí Hostia, ¿y esa señal? Un ala temible Débil contra el fuego Tiene un arma utilizable Un lanzabombas No pasa nada ¿Está bloqueado el fuego? Venga, tú Al suelo Va, que no cae Ah, sí, sí Sí cae Va, se me ha raro hecho Tú, ¿qué pasa? Ven para acá Ven para acá He dado, ¿no? Yo diría que sí Que le he conectado al pincho Pero yo me he enfrentado a esa máquina alguna vez Es como un acechador Pero jugador, ¿sabes? Y yo enfrentándome antes A la espina mortal De gratis Hacerme flechas Sí, sí, escándote 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 Vaya maquina Esta, ¿no? Es que no me suena de nada No me he enfrentado todavía Vale, maravilloso A ver, Alu Y levanta Venga, activa rompepiezas Activa rompepiezas Y vamos a colarle Joder Pues no vamos a colarle nada Porque, madre mía Viene aquí A aplastarme No tengo para crear más de estos A ver Pero está casi muerto Está casi muerto Uf Puto Qué máquina esta, ¿no? Hostias ¿Cómo me mete el A.T. 1000 Este, tú? ¿Cómo me mete, chaval? Uf Vale Bueno, vámonos No sé dónde tenemos que ir Ya Me he perdido con esta máquina A ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí, aquí, aquí A izquierda Vale Esto es lo que necesitamos ¿No? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya tengo lo que necesitan Harry y mi Cristian Parece que aquí hay otra transmisión Al habla del Hamilton Anchorage Su transmisión ha sido recibida Atacando al Horus principal Batería de estribor perdida No podemos disparar Estamos secos Merda Capitán No nos queda munición ya ¿Órdenes? Poned rumbo Al armazón del Horus Velocidad de embestida Hicieron un choque frontal Un choque frontal Contra el ejército de máquinas Evidentemente murieron Ellos No las máquinas Bueno Pues Esa es la grabación De De su última batalla Voyndo hacia ahí Vale, esta gente Que tienen que estar ya por aquí A ver, mira Tienes para posar aquí Al aso Hombre, un poco lejos Un poco lejos Si yo estoy ahí abajo No sé si Puede venir hasta aquí arriba Para Para coger al aso Bueno Baja, baja Así Un poquito a lo bruto Un poquito a lo bruto Y vamos a entregarle las piezas Que requerían por ahí Tengo lo que queréis Gracias Me pondré de inmediato Con el giro compás Vuelvo a casa Me andrá Nos has hecho un favor enorme Alos Cristian no es la única Que tiene agente esperanza Ella reparará el giro compás En nada y menos Jamás podremos compensarte Pero es un comienzo Si queréis algo Dile a Bohai Que contacte con Alba Podrá ayudar Que los ancestros Nos guíen bien Bueno Pues regreso a casa Esta gente va a poder Volver a su hogar Va a poder volver a su gas No está mal He hablado con esta Para que se quita La El signo de exclamación este Y nada Pues No sé si la próxima vez Que volvamos Igual ya no están los marcos estos Al menos Alguno de ellos No está No sé Veremos Vamos Ahí está el de las pociones Igual el de las pociones Lo colocan por aquí Por alguna otra zona Bueno Terminada esa misión chicos Estamos acercándonos Estamos acercándonos ya A completar toda la secundaria Y poder continuar Con la historia principal De hecho Si os fijáis Ya no hay más misiones Ahora mismo no hay Si nos metemos desde aquí No hay misiones Nosotros no encontramos misiones Al menos no parece Que haya misiones En ninguna parte Eso en la discord Cierro discord Así que Vamos a terminar La última de las misiones secundarias Kotal Oh es verdad Que Kotal Quiere construirse Un brazo nuevo Oh eso puede estar guapo No puedo hacer un viaje rápido hasta aquí Laboratorio enigma Yo he estado guillado Yo he estado guillado parece Vale Espérate Vamos a ir a una obera Ya que estamos Me ahorro el viaje rápido Vale Pues vamos a construirle Un brazo a Kotal Lo bueno Lo bueno es que La misión la empezamos Directamente en el sitio Ya estamos aquí Parece que Ya hemos estado aquí además En el laboratorio enigma este Según Kotal Ahí estarían las piezas Que necesita para su brazo Vale Pues vamos a avisar a Kotal Hola Kotal Estoy en el laboratorio ¿Vienes? Voy para allá Va a estar guapo esto eh Porque claro Kotal de repente va a tener brazos A lo vi ¿Qué habría pasado Si hubiésemos hecho esta misión Antes del enfrentamiento final? Ya en ese enfrentamiento final Kotal habría aparecido Con su brazo nuevo Vale En principio Gracias por reunirte conmigo Un placer Gaya dijo en qué parte del laboratorio Zenith está lo que necesitas Mencionó la cámara en la que encontraste a Beta Y la base de datos que contiene Dijo que nos ayudaría a encontrar lo que necesito para mi brazo nuevo Sabemos dónde buscar Habrá que darse prisa Por si los Zenith vigilan Entendido Toca escalar eh El laboratorio está arriba Y contadlo como escala un brazo Si es tan complicado eh Si es complicado Escalar a dos No me quiero imaginar escalar a uno ¿Estás bien? Sin problema Máquinas Están despiezando a los espectros Nos libramos de ellas O pasar a hurtadillas Como gustes No, no, no Me lo voy a cagar Parece que solo son dos eh Me las puedo cargar de un ataque silencioso No son máquinas grandes Podría estar aquí los espectros eh Que nos cargamos en su momento Hostia, un cangrejo oye No lo veo esto Vale, vamos a esperar porque el cangrejo Eh... No, no nos falta ninguna pieza de cangrejo Vamos a esperar a que se gire ¿Se giras? ¿A que es débil? Al ácido Y ahora ya Echa el terrero fuera Echa el terrero alfa eh Y a ti A ti te reventamos Reventamos fácil la verdad Venga, contadlo ¿Dónde va? ¿Dónde se ha ido, contadlo? ¿Dónde se ha ido, contadlo? ¿Dónde se ha ido, contadlo? Cuesta creerlo Pero sí No sé qué parte quiere que vayamos ahora A ver A ver ¿Qué hace contadlo? ¿Qué hace contadlo? ¿Qué hace contadlo? ¿Cómo que calma? ¿Qué estaba haciendo contadlo? ¿Qué le estaba hablando la máquina? No entiendo nada Vamos a cargarnos a este otro Eh, 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 eh Venga ¿Dónde pasa? Será mejor que sigamos La sala donde estaba Beta está delante Beta está guapa, eh Venga, vamos para adelante A ver, más máquinas, eh De hecho, no descartaría algún espectro por aquí No descartaría yo algún espectro por esta zona A ver, coge esto ¿Qué máquina es? Cagador del depósito eléctrico alfa Vale Vale Venga, máquinas, ¿no? De momento no Vamos a ver Esto no es zona de meternos una máquina aquí de repente Por aquí A ver Eh, por aquí ¿Qué es eso de ahí abajo? Sí, tenemos que ver cómo bajar Vamos a bajar a donde ¿Aquí? Pues aquí sí, vamos a bajar ¿Cómo accedemos a la base de datos de la que habló Gaia? Creo que Barl dice que encontraste a Beta en una de esas vainas No me haría gracia quedarme en la parte Pero escucha como lejos, cerca Contalo, a ver si nos aclaramos O estás lejos o estás cerca A ver, aquí podemos introducir un código ¿A 0 a 1? Aquí se puede introducir un código Pero habrá que buscar algo No parece que esto sea algo aleatorio Aquí podemos introducir un código ¿Qué dato con lo que buscábamos? Ojalá Contenga las respuestas que deseamos Descargaré la base de datos a tu foco Y la exploras más tarde ¿Qué hay de los componentes? Deberían estar en Espectros Por los mariscos caídos No me esperaba yo unos espectros para nada A ver, aparece como que me están viendo Pero no me están viendo Hola, buenas Bueno, igual sí me están viendo Igual sí me están viendo Ya, ya lo veo, ya lo veo También puedes atacar, ¿eh, Contalo? Mira, mira, mira La gente se pone en las paredes, tío Contalo, te cargas tú a ese, ¿no? Vale, este va fuera ya Y esto, sí El plasma va a explotar Tío, el plasma yo no sé si Después lo puedes cargar con más plasma todavía Sí, parece que Parece que lo puedes cargar con más plasma Ah, mira, mira, mira Contalo, está echándole un par de huevos, ¿eh? Vale, vale, vale Uh, ahí se ha llevado daño del plasma Mierda Uh, ven para acá ¿Vale? Mierda Metal contra metal Metal contra metal, tío Venga, tú Estás fuertísima, ¿eh? Bien contado, lo bien jugado Vale Eh, ¿dónde? En esa dirección, ¿no? Sí, sí, al escudo le ha sacado partido, vaya 100% Vámonos a encontrar esos componentes, Cotalo Que queremos verte brazo no hago Yo por lo menos tengo curiosidad, ¿eh? Por ver cómo queda Eh, me supongo que tendré que ir por aquí, ¿no? No sé si estoy haciendo el camino correcto Parece que puedo ir por aquí, pero Tendré que ir ahora a la izquierda ¿Lo he hecho otra vez? ¿Lo he hecho otra vez? Hay que registrar toda la planta Yo estaría ojo, Vitor No quiero más sorpresas Muy bien A ver si es verdad que está ojo avisado, ¿eh? Va a haber más sorpresas, seguro 100% Ah, no, por aquí ¿Qué color es por aquí? Sí, una puerta Por aquí puedo pasar también Puedo colar por aquí Venga, sí, no puedo romper esto, de serio Pues si esto solo era para coger el cofre No sé por dónde me tengo que meter Me puedo colar por aquí Ojalá los componentes estén ahí dentro Amigo Este es el conducto que decía, vale Yo no había visto este conducto Vale, subiré Eh, parece que pudiese romper eso No parece que pudiese romper eso No parece que pudiese romper eso No parece que aquí abajo tampoco Derecha Derecha Izquierda Y aquí para abajo Bueno, aquí para abajo Aquí para abajo Esto a dónde nos lleva ¿Ves? Esto ya tiene más pinta de que Sí puede haber componentes aquí Esto ya Esto ya Componentes de los Zeny Debería volver para dárselos a Cotalo Uff Qué mala pinta tiene esto, ¿no? De vuelta Esto de vuelta tiene mala pinta ¿Dónde está Cotalo, por cierto? Salo Salo, no habrás atraído más espectro, ¿no? Salo Muy lejos está agotado, ¿eh? Está bien, ahí Hola Parece tranquilo ¿Encontraste los componentes? Míralos tú Te estoy agradecido, Aloy ¿Pasa algo? Solo Pensaba cómo será todo Cuando me construya el brazo ¿Me sentiré distinto? ¿Completo? Bah Pamplinas Esperaré a que estemos en la base Ve delante Yo echaría otro vistazo Por si vale algo Muy bien Espero usar bien lo que encontremos Ve con los diez Ya está Habla con Cotalo en la base Pues Yo creo que eso no va a ser posible Fíjate tú, ¿eh? Yo creo que eso no va a ser posible ¿Puedo hacer viaje rápido? Sí Pues fíjate tú Que yo creo que eso no va a ser posible Porque es que Yo creo que al entrar en la base Directamente se me va a activar Esta misión principal Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a la base Como en principio En principio Repito En principio Es La última No secundaria Pues Podríamos dejar aquí el episodio Y ya en el siguiente episodio Vamos a la base Puede que se activa la misión principal Yo diría que se va a activar la misión principal automáticamente Y si no, pues Terminamos esa misión de Cotalo Y ya entramos con el principal Está hablando de los rebeldes Me va a dar una ubicación de un puesto De un campamento Ah, vale No me ha marcado la ubicación de ninguno Si es que yo tengo marcados un montón de puestos Y de campamentos por hacer Pero Pero bueno Poco a poco He hecho algunos Pero Quedan todavía bastante Bastante Eh Bueno chicos Yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí Llevamos a la base media horita Estamos en un buen punto Estamos en un punto de Oye De De volver a la base De justo terminar la misión secundaria Que nos pide Volver a la base Para ese brazo nuevo de Cotalo Y De que Entremos ya a lo gordo De que entremos ya A lo gordo gordo Yo no sé si el final del juego Pero Cuidado Cuidado porque tiene Tiene buena pinta esto que Que se nos avecina Chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!